¡Buenas tardes amigos! Bienvenidos nuevamente a los resúmenes de las competencias en YPICA TV. Hoy sábado tenemos transmisión de Migo Yen simultáneo de Goldstream Park, Santa Anita y Golden Gate Fuse. Así que disfruten de los resúmenes. Ataca también Gosmak por la parte de sendada de cancha, pasó el 8 a la punta, insiste y le está reporiente y viene volando el 6, Roslinger por el centro. Roslinger contra el 8 que se defiende Domínez Maniforazzi, vienen por un gran final, ganó el 8, Maniforazzi. Segundo Roslinger, tercero Gosmak, cuarto para el exterior. Y cuando van a ingresar ya a la recta final de Golden Gate Field, Abra, Abra, se mantiene en la punta, círculo de ganadoras y Papaya contra la puntera. Abra, Abra, se defiende en la punta, insiste por el centro, Papaya contra la puntera. Papaya corre mucho por el centro de la cancha contra el 4, domina el 4, insiste Papaya y vuelo a Roslinger por la parte externa. A Roslinger contra la puntera, ganó el 3, a Roslinger. Segundo Papaya, tercero a Brajabra, cuarto para círculo de ganadoras. Golden Gate Field, 1-14-3 para los 6 furlones. Munchies Prady en punta, ataca Shisoprady, viene volando. Time Voyage por la parte externa, Time Voyage por el centro, está desplazando, se va a la punta. Se queda en el segundo, Munchies Prady, en el tercero por la grande Shisoprady, pero les gana el 4 con Irving Orozco, la de Manuel Guadilla, galopando. Ganó Time Voyage. Segundo, Shisoprady, tercero a Jan Rock, el cuarto, Munchies Prady, última para Golden Iris. Munchies Prady en punta, Moon Ascending, ataca por fuera, Pro Lion, atropella ahora por la parte externa número 7 y reacciona el 4 por el centro de la pista. Moon Ascending está adelante, presiona ahora el 7, Silly Imash por la parte externa. Silly Imash contra el 1 que se defiende, domina Moon Ascending, insiste Silly Imash para el segundo, pero tarde les ganó el 1 con Irving Roman. En el segundo ha pareado el caballo Silly Imash con Furlough y el Furlough, cuarto para el caballo Emperor Fizz. A la recta final de Golden Gate Field, Bifux City se mantiene en punta, D-Row Red por segunda línea contra el puntero, D-Row Red, Stone Cuerpo, se defiende Bifux City. D-Row Red a medio cuerpo, insiste por la parte externa contra el puntero, D-Row Red, inmanso contra Bifux City que se defiende, domina el 2, insiste D-Row Red, vienen para un gran final, aquí está la raya por dentro, ganó Bifux City. D-Row Red, segundo D-Row Red, tercero Stone Ground, cuarto para Igen Ciro. D-Row Red, tercero Stone Ground, cuarto para Igen Ciro. Mantiene en punta el caballo Álvaro por la baranda, sigue presionando KPD Day y Counting Card trata de meterse en la pelea. Álvaro está en punta, ventaja de dos cuerpos, KPD Day en el segundo que trata de buscarlo. KPD Day contra Álvaro que está en punta, domina Álvaro, se desviene de punta a punta, ganó el 1, Álvaro. Segundo KPD Day, tercero Counting Card, cuarto para Rowen. KPD Day, tercero Counting Card, cuarto para Igen Ciro. Tercero en la raya, World Expectation, apareado con R&C Hookam. T-Row Red, tercero Stone Ground, cuarto para Igen Ciro. Cleofashion está adelante, Shadrack por la parte externa, viene a buscarlo, Shadrack está desplazando, insiste. Cleofashion nuevamente por el centro y por la baranda, y un Ondanza, y un Ondan, y Shadrack por la parte externa, y un Ondan por dentro. Pero inmenso, los liquidó, ganó y un Ondan, número dos. Segundo Shadrack, tercero Cleofashion, cuarto para Seeking Refuge. La última, pero se acerca el grupo dominando, Midnight Flower, Macy Joe por el centro de la cancha, y por la parte interna la lleva Fremont Austin, y viene volando, y la Powning desde el cuarto lugar domina el uno, Midnight Flower, insiste por dentro, número tres, y la Powning corre mucho por la parte externa, domina, Midnight Flower, insiste por dentro, número tres, y un gran final, aquí está la raya, ganó Midnight Flower. Segundo, Fremont Austin, tercero para la Powning, cuarto para Macy Joe. Nos esperamos mañana domingo amigos para cerrar la semana con broche de oro, tendremos transmisión en vivo y en simultáneo de Goldstream Park, Golden Gate Fuse y Santanita Park, además de que estamos a punto de llegar a los 100 mil suscriptores, así que vayan a nuestra cuenta de YouTube y suscríbanse a nuestro canal. Gracias por ver el video.